¿Qué tal sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Melter. El día de hoy vamos a estar abriendo una cajita especial que pudimos comprar con los amigos de Canto. Recuerden que si ponen signo de admiración, Canto en el chat o aquí en la descripción pueden encontrar su página. Les van a conseguir cosas lindas como esta. Esta es la Elite Trainer Box Plus de Zamasenta. Tiene un montón de producto, varios sobrecitos y una promo bien chula. Vamos a abrirlo todos juntos. Vamos a ver qué nos trae. ¡Desenme suerte! Esta es la caja. La caja, primero que nada, está hermosa. Solo viéndola desde afuera, se ve muy especial en comparación a las otras Elite Trainer. Estas cajitas vinieron en pares. Uno era de este que vamos a abrir, que es el de Zamasenta. Y el otro de... ¿La anisa? El otro de... la espada, de espada y escudo. Y es de Zashiam. ¿Qué trae la cajita? Está un poquito difícil de leer. Uf, porque están las letras. Es una cajita especial dorada que te trae a Zamasenta, promo oro. Monedas metálicas, dados metálicos, separadores, doce sobres de las diferentes expansiones de espada y escudo. Y... 65 micas. Una guía de jugador. Una moneda metálica. ¡Oh! ¡Los dados son metálicos! ¡Amo los dados! ¡Oh! Ok. Es la hora de la verdad, pequeños. Deseenos suerte. Vamos a ver... ¿Qué nos sale? Mucho cuidado con la cajita. Saben que no estoy seguro y no investigué absolutamente nada al respecto. Así que todo lo que salga va a ser completamente sorpresa. Antes de romper... La cajita. Voy a checar si trae el arte alternativo que viene normalmente aquí en las... En las partes de afuera. Que normalmente lo abro para ver el arte. ¡Oh, brother! ¡Oh! ¡Qué bonita caja! ¡Brilla! ¡Es foil! ¡La caja es foil! No trae nada adentro. No trae nada de arte adentro. Esto lo vamos a dejar así como está intacto. ¿Cómo estás? A la misma bonita tarde. Tiene... Nuestra guía del jugador. Bienvenido al Pokémon TSG, espada y escudo. Listas de cartas, cosas lindas. Esto se va por un lado. Ok. Hasta ahora, un Boxing Experience hermoso. ¡Miren qué bonita caja! Aquí van a ir las promos y las cartas chidas que vayamos consiguiendo. Le sacamos más cositas. La guía de reglas del jugador. Un lado. Las micas. 12 sobres. De las diferentes expansiones de espada y escudo. Vivid Voltage. 3 de Darkness Ablaze. 3 de Reverb Clash. Reverb Clash. Y 3 de espada y escudo. La expansión base. Por desgracia, no trae de Champions Path. Así que no nos va a salir el Charizard Shiny. Versión foil dorada. Dorada de Zamacenta, podrías, por favor. De Zamacenta B. Preciosa esta carta. Preciosa. Separadores. Decía metálicos la caja, pero se refieren a que son como foils. Son de cartón, pero foils. Dados de daño metálicos. ¡Wey! Ni siquiera sabía que los dados eran metálicos. Estoy muy feliz. Una moneda metálica también. De Zamacenta. Moneda de daños también. Metálicas. Están tan pesados los dados. Pensé que eran 3 o 6 dados metálicos. Para asilarse los otros. Mejor que Hearthstone. Suena metálico. ¡Qué rico! ¡Qué hermoso! ¡Wey! ¡Qué bonito está esto! Casi me siento mal de no haber comprado las dos. Espera, no. Ok, chicos. La pregunta es. Tenemos 12 sobres. ¿Habrá valido la pena la inversión? Yo les prometo que entre la promo y las cosas metálicas estoy muy contento. Pero al final, lo que importa son las cartas que nos traen. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Empezamos con la expansión base que es espada y escudo. Vamos a revolver un poquito. Esta va a ser la primera. Ok. Desenos suerte, pequeños. Esta carta cuesta los 100 dólares. No creo, loquito. Tendríamos que analizar después las páginas oficiales para checar precios. ¡Pensamos! ¡Pensamos! ¡Energía! Que cuenta como 100 dólares. No, no, no cuenta. Siguiente sobrecito. ¡Pensamos! 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 Antes de que le sigamos Creo que lo foil me está saliendo muy muy foil ¿Qué tal ahí? Se ve un poquito mejor, ¿no? Segunda expansión de Rebel Clash Segundo sobre Jinx De acuerdo cuando salía el Jinx en Pokémon GO Y me emocionaba mucho Ya tengo kilos y hasta me salió uno Shiny por ahí A ver Energía, better, thank you Balinks Palpitoad Capture Enemy Voltorb Sandygast Pulpix, otro Puffing Shinx Cunebly Foilcito Y... Electiv Electivire Vamos mal, vamos mal Vamos chiquitín, tú eres la buena, tú eres la buena Pikachu gordo, Pikachu gordo Bueno, se sale aquí Pikachu gordo es la carta cara de Vivid Voltage Es un Pikachu casi como lo gráfico todo locochón Aquí está gordo Uno, dos, tres, cuatro Toda la esa, que esa es la buena, esa es la buena, esa es la buena Oh, yeah Energía Durant Electrode Tool Sharper Rubish Botecito de basura Heliople Onet Idwig Corsola Balinks Ya no se había salido esto, pero no Shiny Y... Seasor Ay, qué bonita carta Lástima que no es Pikachiga Nada De estos tres sobres Seguimos con Darkness a Blaze Vamos chicos, si se puede, si se puede Si sale lo bueno, si sale lo bueno Si sale lo bueno, joven Cuatro Energía para ganar Por Saring Gladio, cómo estás, bonita tarde, bonita noche Heat Energy Y Misir Y qué bueno que puse las alertas para que no sonaran, pero gracias por el follow Junelby Paras Pon la cara Pura carta Buena junta Las amasantes Sí El brillo no deja ver bien ¿Cómo? Ahí dices tú Se ve mejor Igual está muy clarito, eh Esta fue la alerta Y la quité Arbitar Golet Pivas Esta casi no se ve ese Pivas Está bien chiquita la carta Covet Y... Uh, uh Uh Uh, uh Butterfree B Nice Wey, qué bonito es Va Qué bonito está A diferencia de Ash Esta la voy a conservar Y dale Gracias por los follows chicos No debe haber salido Hermoso, sí Me encanta Puse que no se escucharon las alertas Y le valió borro a esto Bueno Ya, ustedes no Yo lo voy a escuchar Pero ustedes no Tal vez se oiga un poquito En el micrófono Es hermoso Sí, me encanta No sale pero se escuchan Sí, qué sé, qué onda Segundo sobre De Darkness a Blaze Darkness a Blaze Ya nos dio una buena Sí lo vi Piper Gracias, gracias Tía feliz con su pareja Que según las teorías Es un Era Era El Butterfree de De Ash Era gay Porque las cosas del sexo De los Pokémon Y yo, güey Cuando salió eso Ni los tenían sexo Pero bueno Es irrelevante Es una caricatura Energy Dairon Parasek Paikemut Trapich Gigglypuff Tuglet Carrablast Darumaka Uh, mira Ya tenemos La pre-evolución De este güey Fluffy Y Muck Güey, qué bonito Se ve ese Butterfree Me encanta Darkness a Blaze Una más Y luego nos vamos Con el Vivid Voltage A ver si sale El Pikachu El Pikachu Gordo Estás gordo Más de dónde agarrar Energía Solrock Eh, Steany Oh, PC vieja Larvitar Larvitar Nikit ¿Se acuerdan que siempre He hecho a perder Los nombres de los Pokémon? Disculpen Bonsuit Snubbull Meltan Uh, Meltan Marip Y... Arctobish La vida había visto esto Ok Pero si tú votaste Que no Uh, Necura No creía en nosotros En el corazón De las cartas Vivid Voltage Vamos a ver Últimos tres sobres Pequeños Creo que ni el chiste Recuperamos el precio De la De la cajita Así que vamos a ver Energía Zepstrika Dusclubs Beauty Kido Ibi Grubish Chupet Piulu Me encantan estas cartitas Con él Twillow Y... Persecker O sea, nos salió hace rato Shiny Nada más Gan dos Un poquito decepcionado Creo que los elites normales Nos habían traído cosas más chidas Y este trajo más sobres Uh, qué lástima Hay que ver cuánto cuesta esa promo Igual la promo vale lo que cuesta Lo que costó la caja Nunca sabemos No, 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 no Caraliz Stonergy Electric Yoltik Sandil Zidot Vicky Peck Smootbray The heck is this Ah, atenden Oil Y... Creo que es secret Creo, si mal lo recuerdo Que es secret Cadena de oración No es rara Solo lo gráfica Loquito tiene razón Loquito tiene razón Vale madre Si tiene como 50 No, no, no No es secreta Está dentro del set No, pues chale Tío tocándolo con la puntita del dedito Así a ver si es buena Pero no, no A ver si subía de precio Mientras la acariciaba Este Salabín Ok, Sadness Rosblue ¿Cómo estás? Perdón Estamos Aquí entretenidos Último sobre, chavos Perdón por cargar tus esperanzas No, pues no es tu culpa Las mías Por tener esperanzas Energía Makarku Nesa Nesa Hualcoyot Tuelo Execute Wubat Veldum Litzl El Ceri Vanet Como Hoy No la quiero ver Me voy a decepcionar Execute Chale La hora de la triste realidad Tamacenta V Normal, normal, normal No hay, no hay, no hay Aquí está Dorada Tamacenta V O lo Tu primo cuesta 35 dólares Ok A la mierda Y vino así de Aquí tienes Toma 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 35 dólares Ahí Ahí tienes No jodas Bueno pequeños Eso fue lo que trajo La cajita elite De espada y escudo Con Con Samacenta V Promo De cajón De cajón Si son coleccionistas Por este chiquitín Siento que vale bastante la pena Comprarla 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 Que les diría Comprense las dos Comprense esta Y la que sale Sacia Sacia Porque la verdad Dados metálicos Monedas metálicas Moneda de tiro Metálica Las micas La cajita La presentación Todo está Muy bonito Muy bonito Estoy sacando aquí la cuenta 48 dólares Solo en 4 cartas Obviamente incluyendo La promo Más todo el bulk Que salió Y estoy seguro que por aquí Ya va a haber algunas raras Que van a servir Está un poquito costoso Y un poquito difícil De conseguir Pero Recuerden chicos Que si se caen a canto Ellos les pueden hacer El paro de Conseguirles estas cajitas Gracias chicos Por acompañarnos En el unboxing de hoy Nos vamos a la cafetería Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Darle Suscribir al canal de YouTube Porque lo estamos intentando Les prometo Que lo estamos intentando Síganos en estas redes sociales Dense una vuelta También en Twitch Cuando estemos haciendo Los unboxings en vivo Como en este momento Para que no se pierdan Mi cara de tristeza Y decepción Cuando no sale nada chido Gracias, gracias, gracias Pequeños por acompañarnos Vamos a la cafetería